Gracias Liz. La causa R señaló que ante la devaluación del Bolívar se declaran en campaña para exigir aumento de sueldos para los trabajadores venezolanos. Milagro Zambrano nos tiene la información. Sí, buenas tardes. Hace pocos momentos el diputado Alfredo Ramos junto a organizaciones sindicales ha señalado que las medidas económicas del gobierno van a golpear fuertemente el bolsillo de los trabajadores venezolanos por lo que ha manifestado que van a realizar algunas acciones para exigir al gobierno aumento de sueldos y salarios. Nosotros queremos hacer este planteamiento de campaña nacional de cruzada en todo el país para solicitarle a las organizaciones sindicales, a las asociaciones de jubilados y pensionados y a todos los venezolanos a que nos acompañen en una recolección de firmas masivas que vamos a realizar a lo largo y ancho del país para introducir ante la Asamblea Nacional por vía de iniciativa popular una ley de aumento general de sueldos y salarios que contemple un aumento de por lo menos el 30% para todos los trabajadores por igual sin esperar el primero de mayo para el incremento pírrico que siempre el gobierno da en forma fraccionada. También manifestaron que escasez y alto costo va a golpear a los trabajadores y sobre todo a los jubilados y pensionados por lo que esperan en dos semanas recolectar firmas para presentarlas a la Asamblea Nacional. Con esta información continúen con más de la emisión maridiana de su noticiero Buena Visión.